Spoken College, Tecnología e Informática Paletas de colores Las paletas de colores son un conjunto de colores los cuales nos generan armonía. Estos colores se vinculan a nuestros diseños, a nuestras aplicaciones, páginas web, piezas gráficas, propuestas visuales, hasta en nuestro modo de vestir. Hoy conocerás 5 herramientas diferentes en las cuales puedes explorar diferentes paletas de colores. La primera de ellas es Color Hunt. En esta plataforma ustedes pueden explorar cada una de sus paletas de colores. Adicional a ello, los usuarios pueden darle me gusta a estas paletas de colores y ustedes las pueden editar si así lo desean. Y pueden exportar el color hexadecimal o generar su propia paleta de colores. Ustedes son los que deciden en su proceso creativo. Otra plataforma bastante intuitiva es Color RD. En esta plataforma ustedes podrán cargar sus imágenes, crear sus propias paletas de colores. Otra plataforma llamada Colors. Ustedes podrán extraer colores, registrarse o explorar diferentes alternativas. Ustedes podrán descargar la paleta, compartirla, guardarla en sus cuentas o abrir el generador. En el generador ustedes podrán editar cada una de estas y obtener sus códigos hexadecimales. En este mismo generador ustedes también podrán obtener paletas de colores a partir de una imagen. Simplemente es cargarla a la misma plataforma. Y a partir de una imagen ustedes podrán obtener el color. Adobe Color. En ella encontrarás varias temáticas. Cuando ustedes trabajan paletas de colores hay varias reglas que nosotros podremos aplicar. Esta monocromática se refiere a un único color. Ese color ustedes ejecutan su tonalidad. Si ustedes desean escoger otra regla como la triada, los complementarios o la separación. Estas son reglas básicas en la teoría del color. Para que nuestras paletas de colores generen una mayor armonía y se pueda vincular a nuestro diseño. Y finalizamos con Paletón. En Paletón nosotros podremos generar con ayuda del ciclo cromático y la teoría del color nuestras propias paletas de colores. Como ven, aquí encontramos la fórmula monocromática, la fórmula de colores adyacentes triada. Y ustedes pueden configurar la tonalidad de cada uno de esos colores. Ustedes pueden obtener el código hexadecimal o el color RGB. Estas son las 5 plataformas que ustedes pueden obtener paletas de colores. O también pueden crear sus propias ideas. Listo, esto fue todo por hoy. Recuerda suscribirte, dejar alguna duda en los comentarios. Y seguirnos siempre en nuestras redes sociales como uno Spoken College. Nos vemos en otro video.